Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Ay, qué aburrido que el pueblo no tenga coches, no tenga carros, no tenga nada para uno transportarse No entiendo nada, señor de la tienda, ¿qué pasa? Eh, mira Timo, te voy a explicar, fácil, sencillo y barato Atrás tuyo hay un agujero donde si te lanzas vas a llegar a un mundo donde está lleno de carros ¿Qué? Eso no te lo crees ni tú mismo Bueno, compruébalo tú mismo con tus propios Ojo ¿Qué dicen? ¿Me lanzo ahí? ¿Qué es esto? Es un hueco muy hondo, es un hueco muy hondo Bueno Timo, buena suerte Pero es un hueco muy hondo, yo jamás me tiraría por ahí, ¿por qué no? Ah, no me caí Yo jamás me tiraría por ahí ¡Noooo! ¡Madre mía chicos! ¡Estamos en Roblox! ¿Qué es esto? Uy, mira bebé Timo Lance Mira, podemos construir nuestra, nuestra, ¿qué? No sé, ¿qué tenemos que construir? Mira, tenemos un carro amarillo ¡Qué bonito que está, chicas! ¡Woo! Yo creo que tenemos que hacer una fábrica de, de coches, algo así me parece Mira, todos tienen fábrica de coches en sus casas, yo también quiero A ver, quiero comprar eso que cuesta 500, pero nosotros tenemos 8900, vamos, que sí alcanza ¡Uy, lo! ¿Qué pasa? ¿Qué se hizo? ¡Uy, se hizo el frente de nuestra tienda! A ver, vamos a ver, ¿qué es esto? Windows, ventanas ¡Mira! ¡Podemos comprar más coches! Ay, pero cuesta mucho, 25 mil, 10 mil Clock, Wall, Tour A ver, ¿qué es esto de clock? A ver ¡Ah, un reloj! ¡Wow, un reloj! No sé, 10 A ver, eso cuesta mil No sé qué ¡Ah, era otra pared! ¡Y otra ventana! ¡Madre mía, compañero! A ver, yo creo que tenemos que conseguir más coches Porque si conseguimos más coches podemos Podemos hacer más dinero No lo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé A ver, de escritorio, stack machine ¿Qué es esto? A ver ¡Ah, es una nevera! ¡Pensé que! ¡Pensé que era algo para que nos demos dinero! ¿Cómo tenemos más dinero? ¡Ayuda, ayuda! A ver, vamos a hacer eso Igual Y, era otra pared Vamos a ponerle, no, la ventana no Porque cuesta 2,700 Y tenemos 3,200 Bueno, 3,300 Ay, no sé, no sé qué hacer No sé qué hacer Yo quiero comprar algo que nos dé más dinero Sofá Es que Tengo que comprar algo A ver, este coche lo podemos trabajar Volkswagen A ver, tenemos aquí Tienda Ah, mira, es para comprar monedas Aquí tenemos cars Que es para comprar más carros A ver, voy a A ver, ¿nos alcanza para este? ¿Nos alcanza para este coche? A ver, ¿y si esperamos a que lleguemos a los 5,000? A ver, tenemos uno free Spawn Ah, no, ya Es este Era este el que se tenía que spawnear A ver A ver si podemos spawnearlo aquí afuera Porque sería muy genial A ver Spawn Ah, que no se puede spawnear dos veces Bueno, ya vamos a llegar a 5,000, chicos Para ver si podemos comprar Este otro carro Y si lo podemos comprar ¡Wow! Podríamos tener más dinero Podríamos tener más dinero 4,350 4,350 ¡Vamos! Tenemos que llegar a 5,000 Mientras tanto vamos a mirar los carros de las otras personas Porque hay personas que tienen unos carros épicos Mira, por allá hay un Hay un señor que está construyendo su Su, su, su Su tienda de carros Mira, qué lindo Bueno, nosotros ya casi tenemos ¡4,000! ¡Novecientos, compañero! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa cuando llegamos a los 5,000? ¡5,000! ¡5,000! ¿Un lock? ¿Qué pasa? ¿Qué no pudimos? ¿Qué tenemos que desbloquear? No sé qué Eh, bueno, bueno Sigamos construyendo esta tienda Parqueado de carros Nada, sigamos construyendo Ya que ¡Hola, señor! Yo quiero Una puerta Vamos a poner la puerta Ahí está Pero, ¿por qué este carro no es de... A ver, podemos mejorarlo ¿Se puede mejorar? ¿Cómo se mejora, señores? ¡Ayuda! ¡Store! ¡Quiero mejorar mis coches! ¡Y un muchimi-junia! Bueno Vamos a... A salir y vamos a hacer aquí afuera ¿Qué podemos hacer? Bueno, adentro, Windows Vamos a hacer un sofá Sí, vamos a hacer un sofá Ahí está Para que nos sentemos y... Y charlemos de la vida A ver ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¡Wow! Chicos Hemos vuelto Pero ya tengo muchas monedas Mira, tenemos 14.000 Y podemos comprar ¡Ese Mini Cooper! ¡Hola! ¡Madre mía, compañero! ¡Mira eso! A ver Mi pregunta es Ya tengo dos vehículos ¿Voy a ganar más dinero? O no No entiendo nada A ver Parqueado de coches Tenemos que poner un parqueado de coches Allá afuera Creo que es para poner los coches afuera No sé Vamos a ver Vamos a ver Bueno, primero necesito llegar a los 5.000 Ahí va 3, 2, 1 ¡Vamos! Mira esto Es un parqueado de coches ¿De verdad? Madre mía, compañero Ya tenemos el Mini Cooper Ya tenemos varias cosas Ahora nos falta Saber cómo se manejan No entiendo nada Cars Mira, tenemos el Mini Cooper Acá comprado A ver A ver, eso es un autoservicio Ah, pero eso es de alguien Eso tiene dueño No se puede No se puede A ver si puedo spamear mi carrito aquí Yo creo que sí Sí, spaw ¡Hala! Que sí se puede Yo siempre pensé que no Madre mía Madre mía, compañero Mira esto ¡Hala! ¡Ah! Ya aprendí Que conduciendo Vamos a tener más dinero No me lo puedo creer Que tenemos que conducir mucho Para tener más dinero, compañero ¿Pero qué es esta trampa? Que yo no sabía Ay, no me lo puedo creer Si hubiera sabido antes Si hubiera sabido antes Todo sería mejor Ok, bueno Lo bueno Es que ya sabemos Para la próxima A ver, ¿cómo me voy? Ahí está Lo bueno es que ya sabemos Para la próxima Vamos a comprar ¡Hola! Estoy, chicas Espero que les haya gustado muchísimo Vamos a hacerlo Para la próxima Para la próxima Terminarlo Así que si quieren Otro video Terminando esto Dejen muchos likes Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós! ¡Wow! ¡Suscríbete!